Comenzamos este sábado de gloria en Chosica, aquí en el sexto día no nos olvidamos de este pueblo tocado por la tragedia. Esta vez junto al queridísimo Cachay, Rosario Víctor y Gonzalo Garavito, llevaron no sólo alimentos y artículos de primera necesidad, sino también alegría y diversión para aliviar en algo estos días de tristeza. Todos los detalles de esta nota a continuación. Vamos a ver. ¡A la p***! ¡Metro, déjalo, ya déjalo! Hace dos semanas la desgracia arrasó Chosica. ¡Vos, se quita la máquina! ¡A la p***! ¡A su madre! ¡A la p***! Pero esta vez dejamos las penas a un lado, porque al sexto día trae al mejor doctor de la risa a Chosica. ¡Con ustedes! ¡Cachay! ¡Metro, Cachay! ¡Gracias! Me siento mal, pero verdaderamente acá yo he venido a traer humor, alegría y ayudar en todo lo que pueda. ¿Te gusta que sea Cacachay? Sí, sí, me gustan los bromas. Mami, la Ucaya estaba triste, pero ahora sí quiere leer, claro. ¡Qué bonito! Está bien, gracias, ¿no? Porque ha venido a traer esta sonrisa acá. ¿Y usted no sonríe con su marido? No, no sonríe. Con el vecino nomás. O sea, bandida. Agradecer al sexto día por traer acá a Tremendo Artista, que es Cachay. Dí que Tremendo Monstruo. Tremendo Monstruo. Pero dime, ¿soy feo? ¿Qué opinas acerca de mi cara? Feo, pero sabroso. ¿Qué es lo que quieres, amiguita? Un chiste, un chiste. Dice que un viejito se levanta a las 3 de la mañana en el medio abril y le dice a la viejita, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! La viejita, cállate la boca, viejo loco. Dice que la risa tiene el gran poder de curar las penas más profundas del año. Y nosotros llegamos hasta la zona más afectada por el huayco, con la única esperanza que este lastimado pueblo vuelva a sonreír. Marito, nosotros tenemos perdido en su totalidad todo, todo lo que es todo, todo papi. Y sinceramente les agradezco que vengan el apoyo así a los danificados. Y hoy día te vamos a repartir el producto. Muchas gracias, marito. Porque se ve papito lindo que tú comes bastante papa. Hay bastante apoyo. ¡Mírame, gordito! Cuando tenga los perritos me regalas. Entonces, hoy día Chosica va a volver a sonreír. Así es, va a volver a sonreír, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Gracias, gente de corazón, por darnos la alegría, la emoción. Yo sigo repartiendo besos. Ayudemos a los hermanos de Chosica por un apoyo, su voluntad, hermanos, su voluntad, hermanos, trabajadores, esforzadores, trabajadores, esforzadores del Perú. Comenzamos esta gran campaña de solidaridad en el mercado de productores de Santanita. Sin imaginar que aquí encontraríamos a personas de gran corazón. Mira, Cachay, acá los señores del mercado productores de Santanita nos van a dar el respaldo. Usted que es el presidente. Realmente les agradezco que ustedes se pongan la etiqueta de ayudar a los danificados de Chosica. Y yo creo que haremos una buena recolección. Y así, pues, vamos a comenzar el recorrido. ¡Vamos! Por acá ven los señitos con lo que hay, el señito. ¡Ven! ¡Azúcar, lo que faltaba! Vemos, la señora, lo que faltaba, el azúcar para que la gente endulce su reflejo. ¡Vamos! ¡A dónde? ¡Josica! ¡Fideos, fideos, claro, fideos! Señoras y señores, ella regala, gracias, madre, gracias, 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 gracias. Señoras y señores, también está donando. Ven para acá, mirazo, qué linda, oye. A pesar de que nos permite mirar tu abrazo. ¡Ay, está muy bueno! ¡Ay, está deseado! ¡Ahí está, mira, la señora, ella regala avena para que la gente se... ¡Bravo, muy linda! Gracias, madrecita. Este cilindro no te sobra, muchas señores. Gracias, mamita, linda, bendiciones. ¡Ya, qué chas! ¿Qué pasa, señores? ¡Ay, qué lindo, hermano! ¡Dame un beso, por favor! ¡Bésame, besame! ¡Sí, cachai! ¡Ay, cachai! ¡Lo vas a manograr! ¡Qué bonito! ¡Sigue colaborando la gente! ¡Vamos a darte víveres, ahorita se van a tirar! ¿Muchas, quién te va a tirar? ¿Cómo me van a tirar, señora? ¡Ay! ¡Ahí está, vas! ¡Uno! Señoras y señores, por favor. ¡Tú puedes, cachai! ¡Buen esclavo, me dice que tú es coño! ¡Está emocionado, se ha quedado un poco! Sí, hay que agradecer al mercado productores de Santa Anita que nos están apoyando con tantos productos. Estamos muy contentos, muy emocionados. ¿Cómo está, madrecita linda? ¿Qué tal? ¡Todo eso! ¡Uy, Dios mío! ¡Todo esto está apoyando! Permítame, hombre, ella sigue sacando, señor. ¡Ahí está! ¡Es la emoción de ver este cacharro tan maravilloso, tan linda! ¡Mira, la señora sigue! ¡Ella sigue! ¡No se cansa! ¡Esto es! ¡Bien, cansae! ¡Bien, cansae! ¿Qué pasó este, ah? ¡Colaborando con pañales! ¡Gracias a Soldado Universal! ¡Qué tal cuerpo, hermano! ¡Hacía, hacía! ¡Gracias! ¡Qué lindo, eh! ¡Están dando agua! ¡La gente necesita tomar agua! ¡Gracias, hermano! La gente sigue colaborando acá en el mercado de productores de Santanita, es increíble. ¡Mira cuánto, ah! La gente se ha puesto una mano al corazón, de verdad. Muchas gracias, señito. Esto es para los bonificados de Chosica. Para todos, señores. ¡Gracias! Gracias, papito lindo. Bendiciones, señora. Dios la bendiga. Muy amable. ¡Qué bonito! Un besito. ¡Un besito! ¡Aaah! ¿Cómo te quieren, amigo? Sí, mira. A ver, Dios. Mira, la señora. Oye, los niños de... La señora, sí, sí. Gracias, madrecita. Bendiciones. Dios te bendiga y que Dios te dé más. Y todas estas donaciones se van a la gente más necesitada de Chosica. ¡Gracias, Mercado de Productores de Santanita! ¡Lo logramos! Con la camioneta llenecita de productos de primera necesidad, llegamos hasta Rayito de Sol, una de las zonas más golpeadas por el Huayco, con la única misión de alegrar estos corazones lastimados. Un saludo a la Policía Nacional del Perú, que ellos también están apoyando de esta manera. ¡Avanza, Mercado de Santanita! ¡Avanza, avanza! ¡Cuidado, la policía lo vaya a atropellar! ¡Avanzo! ¿Cómo es que es? ¿Qué pasa? ¿Qué ha tenido? ¿Qué? ¿Me va a tirar ya? ¿Cachai? Hemos llegado a la zona de Villa de Don Bosco. Todo esto antes era casa. Mira, casas. Mira cómo ha sido arrasado por las piedras. Mira cómo ha quedado. Me ha quedado completamente destruido, de verdad. Sí, de verdad que es una pena. Mira, acá hay un señor que están ayudando a remover las piedras. ¿Cómo se ven y podemos ayudarlo? Cuidado, cuidado. ¡Chochera! ¿Cómo estás, hermano? Vamos a ver, por acá, por este ladito. Ven con cuidado. ¿Esta era tu casita antes? Sí, esta parte de acá. ¡Qué desgracia, mi! ¿Qué has perdido? ¿Has perdido todo? Todito, hasta el último calzoncillo. Hasta el último calzoncillo. Pero yo creo que los hombres fuertes como tú, hermano, son gente que cree y cree bastante en Dios y que es importante que poco a poco te vas a ir desenvolviendo, hermano. Yo sé que es un poquito difícil, pero con la cuenta del señor es chévere. Sí, bueno. Gracias. Cachay, vamos a ir a una casa donde están preparando una olla común. ¿Una olla común? Sí. Vamos a tratar de ayudarlos. Vamos a tratar de ver qué es lo que necesitan en verdad. Y sinceramente acá lo que necesitan es alimento. No tenemos nada de comida, señorita. Mira, acá están preparando. No hay divíberes, nada. No, pues no tenemos. Mi casa está enterrada. Mi esposo ha sido aplastado con el hueco con mis dos hijos. ¿Se esposo cómo está? Ahorita está un poco mejor. Puede caminar al menos porque estaba en cama, no podía caminar. No tenemos dónde dormir. Módulos. ¿Quiere módulos? Cátre para poder dormir. Camita para poder. Madre, ¿quiere un despertador? Sí. ¿No quiere que yo lo despierta? Cu, 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 cu. Vamos a darle un poquito de alegría. ¿Cuántos años tiene, mamita? 62 años tengo. 62 años. ¿Cuántos hijos? 10. Señora, ¿qué pasó? No veía televisión. En ese tiempo no veía televisión. Era puro cachay, cachay. ¿Ella quién es? Ah, su pareja. Presidenta del vaso de leche. Te puedes ir a vivir a mi casa, papá. Prefiere la muerte, dice. Gracias. Hemos traído víveres también para ti, para que te alegres. Está el esposo adentro. No, se lo dio el huaico. ¿Se lo dio el huaico? Pero para eso está cachay. Venga. Solamente vamos a hacer algo de actuación. Quédate. Vamos a hacer la novela. Yo soy un hurto, eres Cherazade. Cherazade, mi amor. A pesar de estas desgracias, te van a decirte que te quiero dar 30 mil dólares. Bésame, por favor. Señores, no griten, pues. La loca. Ella no. Da miedo. ¿Cuál da miedo? No. No. Yo lo veo acá una familia alegre, feliz. Nosotros siempre lo hacíamos, aunque sea así que pasó la desgracia, siempre nosotros adelante, ¿no? Bueno, hemos traído acá víveres, las personas que son de acá. A ver, ¿quiénes son de acá? Por acá. Gracias. Que se conocen. Gracias. Acá está. Este es para usted, hermanita. Muy agradecida. Ellos, en fruto de su matrimonio, dieron una luz. ¿A cuántos hijos? Ocho, señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué tantos hijos? Había té, le es tiempo. No había té, le dicen. Que lo practicaban en vivo. Vamos a contarles un chistecito, pero quisiera un aplauso de todos ustedes. Vamos a preguntarle a la dama, ¿cómo le gustan los chistes, madre? Coloradito. O sea, le voy a contar un chiste sanito, ¿ya? Había un perrito que tenía su patita de borrador, el perrito se rascó y se borró. Oye, tengo chistes peores todavía. Esta fue una tarde muy especial para todos. Entregamos los víveres a los más necesitados. Y sobre todo, le regresamos la sonrisa y la esperanza a nuestros hermanos Chosicas. ¡Aplausos! Para todos los que ayudan. Para todos los que ayudan. Sí, sobre todo, llevarles un poco de alegría, que la gente se olvide de sus penas. Y Cachay literalmente ha puesto el hombro, los hombros, los brazos, la espalda, el pecho, porque Rosario Víctora lo ha hecho cargar todo. Al pobre Cachay, ¿ah? ¿Dónde estaba el asistente? ¿Ah? Rosario apenas cargó una bolsa de pañales. Bien ahí Cachay poniendo todas sus ganas de hacerlos felices. Qué bonito, la han pasado bonito. Un agradecimiento especial a todos los comerciantes del mercado de productores de Santa Anita. Y si bien es cierto que se ha colaborado bastante, aún falta mucho. Faltan más alimentos y sobre todo ahora material de construcción noble para que esta gente pueda volver a construir sus hogares. A ver quién se anima a donar costales de cemento, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.